Bloop, 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 blo No te piso, dice, block, 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 block. Le damos, block, block, con la fucking Robocop. Six hour, block, block, dile musicólogo. Nunca subes, peleo, y zeta, adiós. La presión, tú eres peca, te estás hecha de silicón. Let's go, mami, déjale caer tú el peso. Salí chicha, bogolón, pa' tu chica, salchichón. Si te duermes, la chicha roba en la Yukon. ¿Qué? ¿Por qué miso no se lamba, lambón? Block, block, te respol, pal de niña en tu balcón. Los cartuchos son del tamaño un crimpombo. No ven y chino ni huele, which, ¿qué pasó? Este es el fucking imperio, pero es un impostor. El mundo al piso dice Su un buen aviso dice El casco de piso dice El tecno marín la Jordan 11 Una gata igualita a Beyoncé Cubano en platino y ustedes con bronce La muerte es pa' todo el mundo Te pillamos y entonces Los cual te vagina Los maliante la esquina Ni corta chilla como la chilindrina Tanto guille de macho Y tu gata te domina La nota de perco Te la cambio a aspirina Dice Plop, plop, plop Llegaron los mozalbete Aquí hay penes y corta con chispetes Ustedes no jalan Ni un fucking caquete Firme con la nazi Me peguen los 3-7 Antes de Michael Jordan Estaba Julio Irving No me romques de calle Yo controlo el building Te temas de veinte Papi el requisito Toito en la cara Y te borro los barritos Mi dueña me llama Mi chilla me tetea Esposa de tus socios Siempre me coquetea La que no me hace caso Ahora a mí me desea Y tú gata está con otros por eso te pichea Plop, 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 plop Tue el mundo al piso Dice plop, plop, plop Tu zumbro aviso Dice plop, plop, plop El casco del piso Dice plop, 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 plop Menes, los de la NASA, Benny la Jolienda, Endo, Imperio NASA, Magna.